Hola, bienvenidos a Radio Hola Nueva 94.3. El Centro de Juvenil desde el 2012 es un espacio que apoya a los jóvenes con diferentes talleres, propuestas como hay apoyo educativo, donde traen los deberes y desde acá se le apoya todo el tema del estudio. Hay diferentes talleres que los talleres lo proponen ellos, hay una evaluación de fin de año, yo quiero por ejemplo huerta, quiero cocina, hay un equipo de educadores multidisciplinario que está un poquito llevando toda esta actividad. Depende de lo que quieran ellos, es lo que el centro les ofrece. La idea es formar con el Centro de Juvenil una radio para transmitir información, música y eso más o menos, lo hacemos todos los martes. Yo soy presentador y hago el espacio de deporte junto a Maxi. Arranca a las 4 y se trata de, hablamos de los temas alimentacionales, deporte, lo que sea, más o menos, básicamente. La radio comunitaria era una radio que estaba en otro espacio. Acá hace 10 años la radio comunitaria, la 994.3, estaba en otro espacio, en otra instalación. Y bueno, no se sostuvo y bueno, salió la propuesta de llevar esta radio acá el año pasado y bueno, se hizo toda esta instalación nueva. Estos eran galpones y junto con los jóvenes fuimos trabajando como adecuando una sala de música para poder un estudio y a su vez también hacerlo junto con la radio. La radio hace dos meses que empezó como a funcionar, donde hay programas que llevan los vecinos, que ya estaban integrados en la radio que ya funcionaba, que se sumaron. Después de las 19 horas, los programas, los vecinos llevan adelante. Lo particular es que este espacio ya lo gestionan un poco los jóvenes y se están metiendo un poquito en esto de la radio. Y ahora les vamos a decir quiénes están en el equipo, empezando por conocer. Y podemos pasar a pasar las líneas de contacto. Claro, el programa se llama Radio Joven, algo así, sí, Radio Joven. Sale los martes, a veces a las 4 de la tarde. Somos 8, 7, más de eso, ¿no? Y bueno, es variedad en realidad, de todo. Vamos viendo un par de días antes, lo preparamos. Bastante variado, hablamos de arte también, de música, de todo. El día de hoy lo hacemos el mismo día, llegamos y nos podemos hablar, buscar la información y ahí resurge todo. Buscamos policiales, noticias, yo qué sé, de moda, todo eso. Por lo general es medio en el momento, según lo que haya en la actualidad, lo más actual que haya, noticias de lo que sea. Nosotros lo que hacemos es recolectar noticias, después las traemos a la radio y empezamos a debatir. Si nos agrada o no la noticia, qué pudo haberlo causado y lo transmitimos para todo el barrio para que se informen. Mi hermano venía acá y vi que es una oportunidad buena porque te ayudan, con los deberes, con todas las cosas. Como que antes ven la oportunidad de la vida. El radio juvenil inició como formato taller. Para meter la radio en el centro de jóvenes, comenzó como taller, como aprender qué es una radio, cómo funciona una radio. Y ahí, de las diferentes funciones, la parte de locución, la parte operaria. Y ir como que todos jueguen con diferentes papeles. Ahora estamos en otra etapa, el interés de cada uno. El interés de, bueno, si hay un interés en los jóvenes de llevar su propio programa adelante, bueno, ahora estamos en ese proceso de que ellos lleven el programa por su cuenta, independiente de que el centro no sea los que gestione ese programa. Radio juvenil es un formato taller. Hoy en Daucom, con Ricardo y Daniel en la conducción. Martes cuatro y media, radio juvenil, acá, presente, conduce el centro de jóvenes de Corintios. No variando de esto, nunca somos los mismos, pero está bueno que sea así. Está bueno como para mostrar todo lo que hacemos, ¿no? Que a veces todo lo que hacemos queda acá adentro y no sale. Entonces la radio como que podemos difundir un poco, bueno, estamos haciendo, no sé, una rifa, estamos metiendo ensayos todos los días de tal cosa, estamos preparando un soltato música, que es un festival. En octubre, está bueno para difundir sobre todo lo que hacemos acá adentro, que es salio. Vos lo que ves, lo que ves todo acá a mis espaldas, son generados por los jóvenes, de movidas, de eventos, que bueno, acá tiene mucha fuerza la música. Y toda la parte del arte está muy, como muy dimensionada. Entonces, bueno, se han hecho muchos eventos, muchos espectáculos grandes para poder comprar estos instrumentos que pesan a mis espaldas. Estos instrumentos no salieron de festivales como Soltato Música, que hace cinco años es un evento masivo, que integra todo el barrio de la costa, que lo llevan adelante los jóvenes, que el municipio apoya, que apoya toda la institución del barrio, que es generado por ellos, que es como algo parecido a la fiesta de la luz, pero que es llevada adelante acá en el norte con los jóvenes. Yo en realidad vine de casualidad, tenía curiosidad de conocer un poquito más el barrio y pasé por esta zona y vi de centro. Entonces yo me metí, como quien dice, y pregunté de qué se trataba, qué había, y me quedé más o menos por un taller particular, como de cocina, que era lo que a mí me gustaba. Yo encontré gente talentosa, porque me encantaba ver cómo se apoyaban y cada uno cómo tenía una habilidad, por el canto, la cocina, cualquier cosa. Nada, el programa lo veo por ahora como entretenimiento, experiencia sobre todo, para hoy y mañana, quién sabe, un laburo en la radio, sabe más. Me gusta, en lo personal me gusta hablar, comunicarme con la gente a través de este medio de comunicación, además, por ahora lo veo más como entretenimiento, venir al centro, hacer un programa, pero estaría bueno llevarlo a algo más grande.